Nos da mucho gusto recibirlos aquí en Dos Bocas y efectivamente así con lluvia, con todo hemos estado trabajando todo el año. El 2 de junio del 2019, usted señor presidente estuvo en este lugar dando el banderazo de inicio en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas situada aquí en Paraíso, Tabasco. Esta infraestructura está siendo edificada en un terreno de 586 hectáreas propiedad de petróleos mexicanos. No tuvimos que erogar un solo peso para el terreno de esta infraestructura. Esta obra se licitó a 108 días de iniciado el gobierno, siendo dividida en seis paquetes para el desarrollo de los trabajos. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!